si te gusta el béisbol este es tu canal preferido entrevistas con los peloteros de grandes ligas y informaciones diarias así que dale like y suscríbete hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y en el día de hoy señores vamos a hablar un poquito del resumen del partido de los gigantes del cibao y las águilas cibaeñas que otra vez las águilas cibaeñas pierden ya van cuatro juegos en forma consecutiva perdiendo esto me recuerda al año pasado que empezamos así y ya al final cuando cogimos una rachita buena no pudimos clasificar ganamos el primero empezando la temporada los gigantes pateando mucho y dijimos bueno las águilas cibaeñas vienen este año así hay problemas con el equipo pero nada después de ahí hemos perdido cuatro partidos en forma consecutiva y lo que nos y lo que más lamentamos es esos partidos que las águilas cibaeñas perdido han sido los últimos episodios el mismo uno en el noveno el mismo otro en el octavo y es lamentable señores cuando estos tipos de cosas suceden así el día de hoy los gigantes volvían a visitar las águilas en su segundo juego entre ellos pero esta vez en santiago y el partido el equipo de las águilas el picheo ha hecho un buen trabajo especialmente el picheo abridor el partido iba 0 a 0 hasta el quinto episodio pero acero el picheo garabito tremendo tremendo partido llevaba hasta el quinto lamentablemente creo que fue el perdedor del partido el ganador por el equipo de los gigantes fue joan domínguez y iba bien la cosa hasta el quinto el quinto episodio le hicieron cuatro carreras creo que al equipo de los gigantes le hizo a las águilas y vamos a ver cómo fueron esas cuatro carreras el partido pasó 6 a 0 pues en la cuarta en la quinta entrada abriendo la quinta que ahí fue que le hicieron cuatro a las águilas el primer bateador que fue a batear fue jorge bonifacio y se poncho hay el primer agua y rápido luego vino marco hernández y conectó un sencillo y luego vino nolan kingham y conectó un doble remolcó la primera carrera de los gigantes luego tyler thorberg y un elevado a la segunda base para el segundo bajo o ya había un bajo y solamente los gigantes habían hecho una carrera pero luego de ahí después de dos a los señores le hicieron cuatro hicieron tres más oigan esto join el fajardo dio un sencillo y remolcó otra carrera josé fermín dio un doble y remolcó otra carrera y luego vino henry rutia ese tigre batea porque batea conectó un sencillo y remolcó la cuarta carrera del partido luego de dos a anotaron tres porque rápidamente hicieron un a después dieron un gi y remolcaron una bueno un gi y un doble y ahí anotó la primera pero luego hice en el segundo a que faltaba un a pero luego de ahí se dieron tres y seguido un doble y un sencillo viene siendo lo mismo y ahí anotaron las cuatro carreras luego en el sexto episodio el equipo de los gigantes anotó otra carrera jorge bonifacio cogió una base por bola luego marco hernández dio un elevado al jardín izquierdo dígase al left field y luego vino otra vez nolan kinghan con el dos sencillos y remolcó la carrera del sexto para poner ahí el partido cinco a cero y desde ahí el señor es del quinto y el sexto episodio hasta el noveno iba así mismo cero 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 para las aguilas y luego ya en el noveno marco hernández bueno primero vámonos qué pasó en el noveno davinson de los santos se ponchó parte de los gigantes el vingutierre dio un rodado al campo corto cayó el segundo a luego edwin espinal dio un sencillo jorge bonifacio dio otro sencillo y después marco hernández conectó un sencillo y remolcó la carrera número 6 del partido el equipo de los gigantes señores cometió un error de carrera 12 hits al picheo de las ágilas y aunque debe así el picheo de las ágilas es el tercero mejor de la liga en estos momentos ahora mismo las ágilas señores lamentablemente cero error cero carrera y apenas dos hits en el partido en el día de ayer si mal no recuerdo creo que dieron tres hits en el partido de ayer que perdían frente a los leones tres hits o cuatro hits fue lo que dieron en el partido y en el día de hoy dos hits solamente esa ofensiva está pésima 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 y hablando de la ofensiva vamos a pasar a hablar de la ofensiva de las ágilas y baeña vamos a poner la otra pantalla para que veamos aquí están aquí están las estadísticas la mayoría de los jugadores de las ágilas vamos a empezar por el de arriba bueno carlos paulino solamente ha jugado dos partidos y en cinco turnos no ha hecho nada se ha punchado tres veces y ha recibido una base por bola el averaje de él está en cero 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 está el incastro en cinco juegos que ha jugado ha jugado todo en 18 turnos al bate una anotada cinco hits un cuadrangular tres remolcadas una base por bola tampoco se ha punchado cuatro veces y el promedio de él está en 278 278 es uno de los jugadores que se puede sacar de las ágilas y baeña en estos momentos luego le sigue jonathan villar ha jugado tres partidos y el turno salvate ha dado dos hits solamente dos carreras remolcadas se ha punchado dos veces un promedio de 200 un promedio de 200 este jonathan villar juan lagare tres partidos ha conectado 11 hits o sea en 11 turnos perdón tres anotadas tres hits no ha remolcado ninguna carrera ha recibido una base por bola y se ha punchado dos veces para un promedio de 273 otro de los peloteros que podemos sacar de las ágilas solamente hay cuatro peloteros están sacando la cara por las ágilas y baeña voy a hablar de los voy a hablar de los que juegan porque jeffrey pérez no juega mucho ramón torres en cuatro partidos solo en tres turnos que ha cogido no ha hecho nada 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 vamos a hablar eric mejía 10 turnos un hit un doble promedio de 100 andretti cordero cuatro juegos ha jugado ocho turnos al bate una anotada dos hits se ha punchado tres veces ha recibido una base por bola un promedio de 250 julio julio rodríguez no no ha jugado mucho y era encarnación que uno de los hombres que más se ha estado anotando cinco juegos 16 hits en 16 turnos al bate perdón ha conectado tres ha notado tres veces ha remolcado ha dado cinco hits una un doble un cuadrangular y ha remolcado cuatro carreras ha recibido tres tres bases por bola tres bases por bola se han mochado dos veces y tiene un promedio de 313 hay solamente dos jugadores que tienen promedio de 300 el otro pelotero es jairo muñoz que en cinco partidos 18 turnos al bate una anotada seis hits dos dobles ha remolcado tres carreras ha recibido una base por bola tiene un promedio de 333 o sea que el mejor pelotero de las águilas ibaeñas ha sido jairo muñoz con un promedio de 333 luego le sigue yera encarnación con un promedio de 313 después está el incastro un promedio de 300 de 278 y luego juan lagare con 273 o sea solo cuatro peloteros de las águilas ibaeñas han estado sacando la cabeza por el equipo de las águilas ibaeñas los demás están totalmente apagados apagados, apagados quien me ve Michael Pérez no está haciendo nada señores Michael Pérez cinco juegos 14 turnos al bate una anotada dos hits un promedio de 143 y señores Yadier Hernández cubano el año pasado señores el tigre para poncharse era difícil este año lleva seis ponches ya una base por bola tres hits solamente en 20 turnos y dos anotadas un promedio de 150 y Christian Kos que es nuestro campo corto en 13 turnos al bate solamente ha dado dos hits una anotada y una base por bola se ha ponchado seis veces también para un promedio de 154 señores que lamentablemente el bateo de las águilas no ha estado a la altura lamentablemente se está mostrando ya que estamos en último lugar y en promedio miren esto señores en fue un chingo este es el bateo colectivo de la liga en bateo colectivo señores nosotros estamos en quinto lugar con un promedio de bateo de 194 oigan eso pésimo 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 en último lugar están las estrellas orientales con un promedio de bateo de 185 nosotros en quinto de 194 ya los otros cuatro están en promedio de 200 los gigantes del cibao con un promedio colectivo de 210 doctor del este con 219 leones del escogido con 229 y el equipo de los tigres del licei con 267 están en primer lugar como la mejor ofensiva de la temporada en los cinco partidos que van esto va vamos a ir viéndolo durante el transcurso de que vayan avanzando los partidos pero así está nuestra Isla Sibaeña y ya para terminar con este en vivo con este repaso del día de hoy que perdimos 6 a 0 nuevamente ya los fanáticos estamos estamos feos estamos preocupando la situación porque los primeros 10 partidos de la temporada son importantes son bastante importantes con una serie corta de 50 juegos entonces debemos empezar ganando para que al final no nos afecte que si yo te gané a ti que si tú me ganaste a mí que por punto entonces ya empezamos mal otra vez y para que ustedes vean cómo estamos las posiciones voy a poner aquí en pantalla así está la tabla de posiciones en estos cinco partidos que van de la temporada leones hay un partido que está suspendido con las estrellas el partido lo van a jugar más adelante los leones tienen cuatro ganados cero perdidos no han perdido los leones del escogido Totoro del este tres ganados dos perdidos 1.5 de diferencia o sea del primer lugar la estrella está en tercer lugar a dos del primero dos ganados dos perdidos los gigantes en cuarto lugar dos ganados tres perdidos y los tigres dos ganados tres perdidos también están en empate ahí en ese cuarto lugar como usted quiera lo puede poner los dos y en último lugar señores el equipo de las aislas ibaeñas el equipo que más ha perdido uno ganado cuatro perdidos así que esto nos preocupa pero seguimos la batalla que hay lucho desde chiquitico que señores hemos llegado al final del en vivo del video perdón como siempre los invito a que se suscriban a este canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan el contenido estoy haciendo todo mi esfuerzo porque estoy malo de la garganta y ya ustedes saben me duele pila pero hay que trabajar así que déjenme sus comentarios por ahí debajo que ustedes creen que tenemos que cambiar en lo poco que hemos visto para que las aislas salgan a flor comentenlo por ahí debajo bendiciones y nos vemos hasta la próxima